DIARIOS DE VAMPIROS FURIA ¿Te vas tan temprano? No, aún no. Tengo algo de ser. Ahora me voy. ¿Qué rayos? ¿No te ves bien? Sea lo que sea, no es la estaca del roble. No me matará. Qué sorpresa que vinieras aquí. Pues lo pensé. ¿Explicaste por qué me salvaste en el puente? Yo al menos puedo explicarte lo que siento por ti. La verdad, Rebeca, eres increíble. Tuviste mil años para aprender, crecer, tener una vida. Y sin embargo, acabas con todo a tu paso. Ahora estás sola. Hipnotizas amigos. Tu hermano te odia. Lloras por no encontrar amor. La razón por la que no lo encuentras es porque no lo me dices. Te perdiste tu propia fiesta. Solo necesitaba un minuto. ¿Ya se fueron todos? Sí, a la policía no le encantó tu idea de la fiesta. ¿Y por qué sigues aquí? La verdad, recoger aquí suena mejor que estar en casa sola, encerrada, pensando en mi familia. Oye, yo... Si quieres, puedo ayudarte a investigar qué pasó en la explosión de la granja, April. ¿Qué vas a poder hacer que yo no? Te sorprendería. No, 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 no. Gracias por ver el video.